hola primero que nada quiero contarles que desde hace mucho tiempo que había prometido hacer este vídeo a colegas y amigos y gente en talleres trabajando en la industria sobre cómo dar notas de manera correcta a un escritor ya seas un ejecutivo de una plataforma o un productor que está comisionando un guión de película o una serie o ya sea que seas tú el jefe de escritores de una mesa de escritores y por qué es importante saber darle notas a un escritor y no desbarrancarle el ego y el ánimo idealmente un escritor es una persona muy sensible más sensible que el promedio de la humanidad justamente los ejecutivos que dan notas que piensan que los escritores no tenemos la piel muy gruesa pues eso es una virtud porque esa sensibilidad es la que utilizamos para plasmar emociones y un escritor o escritora sin mucha sensibilidad probablemente no sea muy buen escritor si tú atacas esa sensibilidad te estás disparando en el pie porque esa es la misma sensibilidad que necesitas para que exista el guión que estás pagando para que tenga emoción y corazón y no sea solamente una fórmula por favor que no sean nada más fórmulas entonces tienes que abrazar esa sensibilidad y saber trabajar con ella entonces este vídeo es más que un vídeo en defensa de los escritores es en defensa del proceso creativo recuerda que si nos tienes de tu lado somos mejores escritores y este vídeo la idea es fomentar esa alianza entre productores y escritores que generan mejores guiones mejores historias uno siempre empieza por dar notas positivas eso es tal vez el punto más importante de todos si tú empiezas dando notas negativas vas a tener una escritora a la defensiva y enojada y la alianza se va a romper de cepa no conviertas al escritor en tu enemigo conviértelo en tu amigo y tienes que hacer un trabajo especial en encontrar cuáles son los puntos que te gustan del trabajo que te haya entregado si no encuentras ningún punto para aplaudirle pues la verdad busca más o si no despídelo directamente si no encuentras absolutamente nada cuando damos notas damos por hecho lo que está bien nos parece que dar notas es sólo hablar de lo que no funciona como si lo que sí funciona hubiera caído del cielo y nadie lo hubiera hecho es importantísimo no solamente para la sensibilidad de la escritora sino para que entienda por dónde van las cosas que sí funcionan una recomendación es que tienes que encontrar mínimo 33 cosas que te gustan ya sea un personaje ya sea un acto ya sea una trama ya sea el tono ya sea ciertos diálogos ya sea las transiciones lo que sea por favor que sean sinceras porque algo muy importante que debes de saber los escritores nos damos cuenta cuando nos están mintiendo 2 abraza el estilo la voz de tu escritor o de tu escritora eso quiere decir que tú no contratas a una escritora para que escriba como si tú escribieras que si tú escribieras estarías escribiendo el guión y no contratarías a un escritor por eso es importante que trabajes con gente que comparte tu gusto y tu sensibilidad no puedes esperar que se transforme en ti que es un error muy común entonces encuentra la escritora que comparte tu gusto y abraza ese gusto y esa voz que es distinto al tuyo 3 se concreto tienes que leerlo a profundidad el texto que te entregaron y tienes que dar notas específicas otro de los más comunes errores cuando recibimos notas los sionistas es que nos hablan de esta parte está aburrida eso no sirve de nada o me parece que está muy infantil donde en qué momento en qué página con qué personaje con qué característica de ese personaje no puedes asumir que nosotros entendemos lo que está en tu cabeza y tú no sabes expresar si estás confundido mejor 4 recordemos que los géneros no son más que una serie de expectativas que tiene la audiencia de cierta obra los géneros literarios son unos y han evolucionado en subgéneros gracias a las películas no entonces tenemos películas de cine negro tenemos policía con thriller o ciencia ficción o una película de adolescentes o young adult que es lo que está de moda ahora son las que te gustan a ti verdad se han dado cuenta que la adolescencia ahora dura hasta los 35 tus juntas de notas no son la escuela de cine ni la escuela de escritura y con eso me refiero a que muchas veces las conversaciones se pueden tornar sobre el conocimiento del escritor o del jefe o del ejecutivo o cuántos libros ha leído cada quien o cuántas películas ha visto cada quien o salvar al gato y eso normalmente descarrila la conversación se torna sobre el carácter y el conocimiento de cada una de las personas y normalmente los jefes tendrán a ganar porque pues son los que están pagando hay que asumir que una opinión no es un hecho se puede negociar las opiniones pero los hechos son no negociables les pongo un ejemplo hace tiempo me encontré con una productora que me cuestionaba que la comedia era colorida solamente podía pensar en múltiples ejemplos películas de comedia no coloridas la primera que pensaba era groundhog day el día de la marmota bastante es invierno bueno y después yo le compartí que esta serie era una farsa no una comedia y ese es un género distinto a lo cual respondió bueno la farsa es colorida y ya estaba hablando de color no en los personajes sino color en pantalla y yo sólo decía que pensarán buster keaton y charlie chaplin de que la farsa es colorida probablemente lo que quería decir ella es que ella quería una farsa estilo de televisa está perfecto pero solamente tienes que nombrarlo así y no nombrarlo de manera incorrecta y no porque se trate de que queremos ganar una batalla sino porque nos confundes y si nos confundes vamos a alejarnos del objetivo 6 aterriza siempre tus notas a emociones esto nos ayuda muchísimo porque tú más que un jefe eres un primer espectador en este caso un primer lector entonces necesitamos saber qué sentiste no está mal que te haya aburrido una parte del guión lo que necesitamos no es que nos digas me aburrió necesitamos que nos digas me aburrió desde este momento y yo esperaba tal vez que fuera hacia acá porque este personaje me encanta o porque esta dupla me fascina y pensé que iban a compartir más tiempo en pantalla las notas concretas cualquiera que sea son buenas aterrízalo siempre a los personajes a las emociones que te hacen sentir al final eso es lo que buscamos 7 manténlo constructivo y optimista las juntas de notas dependen de ti en gran medida como productor o como ejecutivo el escritor está en una posición de muchísima vulnerabilidad y lo que necesitas es que abra su mente no que la cierre al mantenerlo constructivo y positivo puedes manipular nos de manera muy sencilla para que hagamos lo que quieres en script nos dan un increíble consejo por ejemplo puedes decir esta escena me encanta el tono me encanta cómo se relacionan los personajes cómo podemos hacer que esta otra escena se parezca un poco más a esa es una manera muy linda de decir no me gusta esta otra escena y hay que reescribir la otra buena manera de mantenerlo constructivo es hacer preguntas en lugar de dar de dar sentencias o de hacer juicios porque no haces preguntas para desgranar poco a poco de dónde vienen las decisiones que tomó la escritora preguntas muy claras como por ejemplo será que este personaje nos conviene para esta historia y entonces es una pregunta creativa si tú haces las preguntas adecuadas y estimulas la creatividad de la escritora cuando termina en la junta no se te olvide que tu objetivo es que ella esté tan emocionada de lo que escuchó y de las posibilidades de la historia que solamente quiere ir a reescribir y no lo contrario que es deprimirse e irse al diván de un psicoanalista 8 se sucinto la economía del lenguaje esto lo acabo de escuchar del mismísimo bob eiger que es el cio de disney contando cuál es su experiencia dando notas a la gente de pixar etcétera en disney y él decía que lo más importante es que él al leer el texto hacía probablemente dos hojas completas de notas pero compartía una o tal vez media no hagas micromanagement no nos va a servir que nos digas este diálogo debería de ser ta 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 homenajea a bob eiger y de tus notas aprende a escoger y a priorizar lo que vale la pena que la escritora sepa lo que no déjalo pasar probablemente se resuelva en otras juntas o en edición 9 se consistente si cambias de opinión es válido pero entonces tienes que asumirlo eso quiere decir que lo tienes que asumir diciéndolo que cambiaste de opinión y que reconoces que antes habías pedido otra cosa y 2 tienes que asumirlo económicamente si vas a hacer trabajar a tu escritor más gratis porque cambias de opinión constantemente 10 llega un momento cuando se consigue un director o directora para el proyecto para el que nos contrataste y siempre las personas de dirección tienen notas por supuesto que hay que permitir que los directores interpretemos los textos como nosotros creamos que deben de ser eso no quiere decir que el director se vuelve un productor que da notas los directores recibimos un texto que está terminado y como tal debe ser tratado y defendido por producción por la persona que hace el contacto entre el escritor y el director porque uno es mejor sentarnos y tomarnos un té y dialogar que recibir una serie de notas de un director que cree que es un productor no hay nada más bonito que la relación de un guionista con un director que se comunican bien o incluso para resolver problemas presupuestales de una locación que es distinta a lo que se había pensado en el texto o un personaje que es casteado contra su tipo o para simplemente mejorar con las ideas generales que tiene otro creativo como es una directora pero es muy distinto que las notas que da un director que cree que el guionista trabaja para él si tú terminas esa junta y logras inspirarnos como escritores cumpliste tu cometido es un trabajo difícil mantenerse en el optimismo y en lo constructivo cuando damos notas sobre todo cuando hay cierta decepción al leer un texto que uno se imaginaba y que ahora existe gracias a la voz de otra persona es normal pero es trabajo de quien da las notas de asumir que esa decepción iba a existir probablemente ahora sea una cosa nueva parecida a lo que tú creías que iba a ser cuando uno da notas es entender el cerebro y la psicología y el corazón de la persona que lo está haciendo y tratar de potenciar lo que hace gracias y ya no torturen escritores